¿Sabés por qué Spiderman? Porque comemos arañas, hoy nos comemos al bichito. ¡Vamos, Rocco! ¡Vamos, Rocco! ¡Vamos, Rocco! ¡Siempre independiente! ¡El orbuzo ahora se durará! ¡Y dale, Rocco! ¡Dale, Rocco! ¡Oh, mi locura! ¡Morirá dejándote la tribuna! ¡Vamos, Rocco! ¡Hoy se lana! ¡Aguante independiente! ¡Aguante independiente! ¡Morirá dejándote la tribuna! ¡Vamos, Rocco! ¡Morirá dejándote la tribuna! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Rojo! ¡Siempre junto y a seguir! ¡Disfrute Rojo! ¡Ganamos! ¡Vamos nosotros! ¡Siempre nosotros! ¡Vamos independientes!